No sé si sea el más rico, eso ustedes lo van a investigar, no estoy sosteniendo eso, pero ese ministro fue, antes de ser funcionario público, encargado de un despacho fiscal que defendía a empresas extranjeras. Luego entra con Fox como director jurídico del SAT, pero luego lo ponen de director de grandes contribuyentes del SAT y luego director del SAT en la época de los grandes contribuyentes y de las facturaciones falsas, porque hace falta el estudio. Es que yo no sé qué hacen las universidades, la academia, los centros de investigación, los medios. Pero imagínense una investigación de cuándo surgieron los procesos de facturación falsos. Yo empecé a escuchar de eso hace 10 años. ¿Quién las impulsó? ¿Cuánto fue el desfalco a la hacienda pública? Entonces sí está interesante lo de hoy, para ver qué va a pasar. Pero ya les dije, si hasta los que nosotros propusimos se hicieron a un lado, no le entraron a la transformación. Porque es muy cómodo estar del lado de los conservadores. Imagínense la fuerza que detenía ese gremio, que en la época de Salinas quitaron del Código Penal que la corrupción era delito grave. Es hasta ahora, con nuestras reformas, que ya es delito grave. Pero estos ministros regresaron, nos echaron para atrás el que la defraudación fiscal fuese delito grave con detención preventiva. Me echaron para atrás. Pues está interesante, o sea, no es para aburrirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!